Me sabe fatal, me va a soñar. Me tengo que ver el caje. Ah, está fuera la dormitoria de tu mundo. Ah, es que es la pandemia. Sí, sí, por el lado, lo que yo el otro día se me ha perdonado. No, no, no. No, no. No, no. No, no.